esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal fernando del solar revela verdaderos motivos de su salida del programa hoy además confesó si andrea y galilea tuvieron algo que ver como se recuerda a mediados del pasado mes de julio fernando del solar decidió renunciar al programa hoy en plena transmisión momento que los televidentes jamás olvidarán ya que después de tres meses de prueba salió inesperadamente de la emisión matutina aunque hubo rumores en torno a su repentina decisión de abandonar el programa y una de ellas fue la supuesta mala relación con andrea y galilea es ahora fernando quien rompe el silencio después de dos meses de estar fuera de hoy en entrevista del solar ya contó todo y no guardó ningún detalle sobre su renuncia al matutino de televisa y sobre si en realidad se llevaba mal con la legareta y montijo aunque fue muy claro con sus palabras no nada que ver con magda adorada la producera es increíble le estoy muy agradecido porque ella me dio la oportunidad de regresar a la televisión cuando pocos confiaban en mí después de todo el proceso que había pasado no era fácil aventurarse o contratar a alguien que uno no sabía cómo iba a estar en qué condiciones entonces le estoy muy agradecido dijo planeamos desde un principio tres meses yo me estaba poniendo a prueba a ver si estaba listo para regresar cómo me sentía y la verdad me sentí muy bien lleno de vida y cuando se cumplieron los tres meses aprendí mucho de cada uno de los conductores además agregó como en todo equipo siempre hay unos con los que tienes más afinidad que otros pero no jamás creo que son dos grandísimas conductoras tanto andrea como galilea el negro bueno si es un amigo neta y los demás son grandes compañeros de trabajo y de profesión concluyó suscríbete para más vídeos no no